y así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo si ustedes quieren que su pantalla de inicio y sus aplicaciones se vea así de limpia sin los nombres de las aplicaciones pues en el día de hoy yo les estaré enseñando cómo podremos activar esta excelente herramienta para poder ocultar lo que es el nombre de las aplicaciones así que para eso simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar lo que es el módulo del club o sea club lo entonces sería esa herramienta que nos ofrece la propia samsung si usted no la tienen simplemente se van a dirigir a lo que es el galaxy store y van a buscar lo que está entonces mi gente ustedes van a buscar lo que es el galaxy store veamos acá y acá en el galaxy store usted va a poner que entonces una vez aquí le salga se lo instalan en el caso mío no me sale porque en mi país todavía no es compatible pero yo lo instalé si en el caso de ustedes tampoco es compatible o sea que no está le dejo un vídeo de cómo lo podrán instalar entonces una vez ingresemos a tu blog vamos a ingresar a este apartado que dice home app dentro de ese apartado lo vamos a activar y vamos a ingresar acá donde dice home screen entonces aquí la opción que debemos de activar sería esta que dice high app icon nuevo por ejemplo si yo lo desactivo acá todas mis aplicaciones van a estar normal miren con su nombre como están viendo en pantalla ahí están viendo todas las aplicaciones en pantalla entonces si yo vuelvo y activo esta opción todas las aplicaciones van a ocultar lo que es el nombre miren aquí sale totalmente limpio solamente sale lo que es el nombre así que de esta manera ustedes podrán ocultar lo que son los nombres de las aplicaciones como pueden observarlo aquí así que esto sería todo espero que el vídeo le haya gustado y le haya servido de ayuda así que espero que el vídeo le haya servido de mucho y nos vemos un próximo videíto chalecitos así que bye bye